Música Bailando, bailando, bailando al sanfinal Tomando, tomando, tomando sin parar Música No puedo, no puedo, no puedo esperar No puedo, no puedo, no puedo esperar Adiós vuestra cerrada, estoy desesperado Estoy desesperado por el día bailar Música Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Música Toda la semana, buscando a una chica Buscando a una chica, con quien irá bailar Música Al fin de semana, ya va a llegar Así que trataremos de esperar Música Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!